vamos a hacer un ají de tomatillo para que te pique hasta el fundillo, tomatillo, el ají, limón y la cebolla blanca, cilantro, ya sabes siempre con la positiva, si no te pica la entrada te pica la salida, ya tenemos el perreo, los ingredientes empezaron, el tomate con el ají y una taza de agua y lo ponen a licuar, nunca olviden que mientras se licúa se pega un perreo con la escoba, a seguir cambiando, la cebolla blanca y un antrillo, echamos limoncito, para el gusto, aceite un poquito, pusimos el ají en un recipiente, es importante rotularlo con la fecha, hasta la próxima, si tiene más recetas de ají es parecido, aquí abajito, por favor mi damín de caballero, ¡Niño Lucho a comer!